En ese momento CJtita mi amor Sintió el verdadero terror Te atrapé Coca-Cola, pídeme la bendición o si no te mando con San Pedro A su máquina, este olor a obo lo reconozco Eres tu cargato, que diablos quieres de mi He venido a solearme a todo tu universo carechimpa Ya que mucha gente cree que tu juego es superior Calle se elabora que eres infancia y flagancia Me pongo a llorar, desayunaste pit de payaso Esta es la oportunidad para medir nuestros juegos y demostrar definitivamente cual es el mejor Luego de que te humille, seguirá el Pepsi con la del Francis XE Está bien acepto tu reto cargato Pero la condición será que el que pierda, se convertirá en un smoke WTF, te volviste loco cargato Convertirse en un smoke es el peor castigo que existe en este universo Jajaja era broma, el que no le dé like a este video si será un smoke Autolight por si acaso Vamos a empezar por el aspecto simp En mi juego se puede conocer una buena cantidad de chicas para que sean mis novias Unas se pueden conocer en el modo libre, y otras dos en el modo historia Este es un aspecto que le dio mucho realismo a mi juego Ya que dependiendo de las interacciones con las chicas, podremos sacar buenas recompensas Además, puedo darles a ellas un regalo, para que obviamente me den otro tipo de regalo Mi novia tiene 4 meses de embarazo, y llevo 2 meses de conocerla, jajaja soy la leche Y si hago que se divierta en las citas, me invitará a tomar café, aunque siempre le digo que no le ponga leche, ya que me da diarrea XE Y si aumento a más del 90% el afecto de mis novias, me regalarán unos trajes únicos que me ponen más facheroso de lo que soy Además de facilitarme más el juego, boom en tu cara, calvito A decir verdad no me impresiona, ya que la manera de conocer mujeres en mi juego es mucho más realista que la tuya Para hacerlo simplemente me tengo que meter al ciber, y elegir una computadora que esté sin gente al lado Ya que soy un loquito asocial, y obviamente que tenga en monitor plano, ya que las pantallas cajón me hacen acordar a los vídeos de la niña del exorcista Ya estando en la página podemos elegir a la chica que nos guste para solicitar una cita Aunque debo decirles banda, que yo siempre he querido tener una gotica culona Y esta misma página tiene una sección para los que son unos smokes y les gusta jugar a espadazos Una vez solicitamos la cita con la chica, ella nos enviará un correo para decirnos que día y a qué hora podremos vernos con ella Lo cual me da el tiempo suficiente para ver vídeos del temach y aplicar las temachinas Una vez pasemos buscando a la chica, ella hará comentarios sobre nuestro carro o nuestra vestimenta No como en tu juego Coca-Cola, que tienes con 7 tiendas de ropa y ninguna tiene una utilidad real Lo siento si mi juego se ve más oscuro que el sin esquinas Y si le gustamos a la chica en la primera cita, tendré la libertad de pedirle el primero y así seguir saliendo, para ponerla Sorprendente bro, pero mi juego tiene muchísimas formas de divertirse Ya que para jugar pool, no necesito llamar un castroso como tienes que hacerlo tu care gato Yo con ir al bar y apostar 50 dolitas con el señor me puedo lanzar una partida epicarda de pool Aunque debo admitir que siempre he valido gaber en este juego Lo bueno es que siempre me la desquito dándole palo terapia al señor G-Hox Hasta hay maquinitas para jugar y pasar el rato, aunque son bien aburridas Ja ja ja, solo puedes jugar pool, pero yo con una llamada puedo hacer muchas actividades con mis compás Y lo mejor de todo es que si logro un nivel de confianza alto con ellos, puedo obtener servicios especiales de ellos Mientras que tu coca cola, andas forever alone Malas noticias para ti Nikosito mi amor, soy norteño, por eso aunque seas mi primo estoy enamorado de ti Así que si no haces un strike en este intento, te daré un beso de 3 horas contigo No me lo puedo creer, mi primo es un smoke, eso le pasa por ver los vídeos sin dejar su like Menos mal que Jacob si es un hombre serio y buen amigo Hola Nikosito mi amor, ese traje te hace ver guapo y elegante XD Fruta vida, dos smokes en mi universo CJ, te demostraré que yo sé jugar más que tú Así no se juega Nikosito mi amor Cállate la boca pedazo de Joto, y no me vuelvas a decir Nikosito mi amor Nico, sinceramente no entiendo por qué te agrandas tanto solamente porque tu juego te permite salir con tus amigos Para realizar actividades más aburridas que surfear en Bolivia, mi juego me permite pilotear distintos tipos de aviones Además que tengo una ciudad con islas muy variadas, ya que si me da la gana puedo explorar los bosques, los océanos y los desiertos Además, puedo usar paracaídas, cosa que es imposible para ti, ya que si tú haces caída libre, tienes que aterrizar con los dientes XD ¿De qué hablas con la loca? Si nos enfocamos en los paracaídas, lamento decirte que esta función está mejor implementada que en tu juego pedorro Ya que los paracaídas en San Andreas solamente sirven para que te estrechen contra el suelo más rápido En mi juego hasta existen retos para completar con Y no solo eso Karen Monda, nuestro juego tiene una ciudad mucho más viva y detallada que la tuya ¿De qué sirve tener tanto terreno si el 60% está todo vacío y sin nada interesante que explorar? Y no, las creepypollas inventadas por ti no cuentan No hay nada mejor que ver a la estatua de la libertad recreada en mi juego, cosa que GTA 3 nunca hizo El suelo es Big Smoke Ja 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 ja, este man creía que iba a caer en ese truco tan pedorro Tienes que aceptar la derrota Coca-Cola, mi universo está tan vivo Que podremos encontrar gente haciendo oficios y diversas actividades Además puede interactuar con los artistas callejeros dándoles un poco de dinero Hay apoyo, lo que hace falta es talento Quizá tengas razón, pero tu juego falla gravemente en algo Y es en la conducción tan rompeboes que tiene Aquí en San Andreas es muy fácil controlar los carros Y se hace más fácil cuando mi habilidad de conducción es mejorada en la escuela Las frenadas y los acelerones son constantes Además manejar motos aquí es pan comido En GTA 4 una moto es un choque seguro contra la maleta de otro carro XE Pues si, en tu juego todos los carros son lo mismo Lo único que cambia es la skin y la velocidad Aquí en GTA 4 cada vehículo tiene sus características únicas Algunos tienen buenos frenos, otros no Unos tienen suspensión baja, hay otros que la tienen alta Además el peso de los carros en mi juego es más realista Y si hablamos de colisiones barro del piso contigo, no tienes oportunidad Y para que no sigas hablando Jappa Coca-Cola Con mi expansión la conducción de las motos en GTA 4 fue mejorada Ya no es gastrosa como antes Y podemos hacer rodadas a largas distancias en grupo Tienes que aceptar la derrota CJ Mi juego fue creado con un presupuesto muchísimo más alto que el tuyo Eres prácticamente un juego derivado de Vice City y GTA 3 Te hice trizas Y si me pusiera a hablar de la profundidad del modo historia Y el desarrollo de los personajes y su psicología Te borro de la faz de la tierra No puedo contra los fanboys de GTA 4 Disculpen my niggas Lo malo del vídeo es que se tuvo que terminar Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte También te invito a seguirme en mi página de Instagram En la cual estaré saludando a los nuevos seguidores Se despide su amigo GTA 2025 Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!